Esta es la carrera 53, este gran edificio, están estos edificios acá, bien altos, y esta es una avenida bastante traficada, porque aquí circulan los buses, los buses colectivos, el medio de transporte colectivo. Esta es una zona, una zona, bueno, medio retocada, ahí está la catedral, es el tráfico de la avenida, viene a partir de la carrera 45 y de la calle, de la calle como 51, 52, ¿no? Sí, la gente, todo el mundo está afanado por llegar a su casa, donde va, al trabajo, no sé, pero ahí va la gente, la gente va de prisa. No, con la bici no, con los patines. Allá están las edificaciones. La catedral. Y el cielo, el ranquillero, ah, fantástico, ah, ahí está el astro rey. ¡Gracias! ¡Gracias!